Música Eso que te pides es imposible Yo sé que no he nacido en el rey Ni para príncipe Tú quieres atirarme Es confundido No sirvo para estar en un altar Me sortí un dolor Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te acudí Soy así Así lloraste y asumí Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo legué Soy así Y sé muy bien Nunca lo legué Y eso también es mi recantar Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo legué Música Eso que te pides Es imposible Nunca seré tu ángel Nunca lo legué Con todos mis defectos Quieres que pise el suelo Yo no podré jamás Siempre estar en el aire Corazón Como las águilas Recuerda Cuántas veces te lo legué Cuántas veces te agradecí Cuántas veces te agradecí Soy así Así nací Así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo legué Soy así Si nací Y sé muy bien Y sé muy bien Que nunca te haré Eso también es mi recantar Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca lo legué Nunca te mentí Nunca te mentí Soy así Si nací Eso te engañé No sé No sé Lo legué Que nunca te mentí Amén Amén Amén